Lo primero que vas a hacer es abrir un track de software Agarras software instrument, lo creas Te va a aparecer un piano Si das en flecha izquierda No mentira, si le das con el mouse hacia la izquierda O agarras esta barrita hacia la izquierda Puedes ver el resto de instrumentos, agarras un drum kit Y hazlo o lo que quieras No importa que instrumento de batería agarres mientras sea batería Si presionas la E te aparece esta pantallita que es el piano roll O también te puedes ir aquí a View y Show Editor Entonces ya aquí son los diferentes sonidos Los presionas y puedes darte cuenta que sonido es Generalmente el C1 es el kick, el bombo Dar ola Aro, aplausos Tom Este es hi-hat cerrado, hi-hat abierto Y esto es cerrar el hi-hat con el pie Platillo Entonces ya lo que hago que hice es mi compás Aquí selecciono un penso Y ya pongo un kick El golpeo aquí Y entonces es uno Ese es el tiempo número dos El tarolazo Bombo Tarola Y entonces ya pongo hi-hat En el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro Por decir algo Si quieres El color define que volumen tiene Entonces si yo aquí con este velocity tool Los puedo seleccionar Y presiono en ellos Y lo hago hacia arriba Y subo el velocity También lo que puedes hacer es seleccionarlos Y bajarlo y subirle con esto Entonces con este super quedito no se escucha Y con este es el máximo volumen Generalmente para estas pistas todo lo dejo en el máximo volumen Muy bien Y entonces ya que tienes eso Si le pones play ya se escucha Ok Y cuando es algo muy repetitivo Lo que hago es que Selecciono esta parte Bueno no la selecciono Acomodo el cursor aquí No acá abajo Esto lo extiende sin meter ningún sonido Lo que tú quieres hacer es Copiar Y entonces necesitas este símbolo Es como un ciclo Lo que hace es que Copia lo que hayas hecho Ahora tienes que tener cuidado Porque si Si copias Si tu compás original no está completo No sé, terminas aquí el compás Entonces no estás copiando del compás completo al otro compás Entonces tú te vas a dar cuenta cuando te equivoques Entonces ya acomodo tantos compases como quiera Y ponle tú que aquí quiera meter un redoble Entonces aquí lo que hago es que corto Hago clic derecho O con los dos dedos presiono Y le pongo split at playhead Y entonces ya corté Y ya borro este pedacito Y entonces aquí ya puedo grabar mi redoble Voy a hacer No sé, voy a hacer Taca, taca, taca Ok Entonces Poner penso Y agarro Pongo una señal acá Y otro acá Otro acá Y otro acá Taca, taca Y acá digo ¿No? Taca, taca Poner tú que me equivoqué Y este lo puse Acá Entonces cuando lo toques Ah, dije Ah, no es lo que quieras Entonces lo vas moviendo en diferentes lugares Hasta que se escuche tal como lo quieres Ahí fue Ta, ta, ta En lugar de Taca, taca, taca Entonces lo que hago Digo Ok Me faltaron redobles Como acá Escucho otra vez Ahí está Y así Así es la batería Entonces ya cuando quieras exportarlo Igual seleccionas el track Yo uso Control Alt También puedes hacer Track No sé cómo Ando seleccionando Yo Puedes como Con el cursor agarrarlo todo También puedes hacer eso O Control Command A Y ya nada más Lo exportas Pero como MIDI file Como archivo MIDI Y ya le pones un nombre Mi batería Lo salvas Y listo Si me voy aquí a Finder Musical Logic Mi batería Aquí está Es un archivo MIDI Entonces ya me puedes mandar esto Y esto ya lo puedo poner yo En En mi sesión de Logic Y ya tengo la batería que hiciste Y eso es todo Pero Ya no Yo No 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 No